¡Hola gente! Buenos días, buenos días, buenos días. Ya salimos a grabar, ya venimos a la casa, ahora a descansar. ¿Eso es el hora? ¡Ay! ¡Qué rico! Yo nunca los había probado, pero así sí me gustan. ¿Nunca les habían dado antes de probar? Sí, pero ahora sí me gustan. Y hoy no fue... ¡Carizo! ¡No! ¡Ella le dio el toque! ¡Ella le dio el toque! ¡Ella le dio el toque! ¡No alivia nada! ¡Todo eso fue la calle! ¡Ah! ¡Le puso mente! No veníamos hablando nosotros porque ella ya también... Porque ella ya alivia nada. Porque ella fue recta, sí. Ella ya le dejó la casa, no dejó la casa, no dejó la casa, no dejó el parque. Y yo le dije a ella, yo le dije... Yo le dije a Wendy, le dije yo... Preguntale a José, le dije yo si es en la casa de él o a dónde es. ¡No! Me dijo en la casa de él, a desearme. Pues sí, porque según yo estaba en la casa, ¿eh? No, es que la que usted desde el año pasado dijo que allá no sé dónde, en los gordos hay pitos. Entonces yo asimilé que para allá íbamos, pero le extraño, yo no comenté nada que la guanda le dijo, ¿ahí dónde hicimos la carne aquel día? Yo iba para allá a traer los plátanos. Entonces los íbamos a ir a cortar y lo vamos a hacer ahí, ¿entendí yo? No, a mí nadie me dijo nada, o sea, nadie me dijo, no, no estás ahí. Pero usted se puso, ¿por qué dijo que los íbamos a ir a hacer? Yo pensé, los íbamos a ir a cortarlo y vamos a ir a hacer ahí. No, pero si usted me hubiera dicho. Es que yo cuando la tienda dijo, dijo José, lo que dicen ustedes es que ir allá arriba, dijo, a hacer los pitos, dijo. Y ya dije, mi sobrado, que ustedes le estaban llamando hasta la queña. Es que mirá, pues, que la Claudia es por las tortillas. Sí, pero yo para mí, ver, exacto, exacto, todavía le dije a Wendy, pregúntale a José, le dije yo, si es hasta allá, es en otro lado, le dije, o es en la casa. Y me dijo allá, no, me dijo, en la casa de ser, me dijo, vaya, le dije. La calle del Pantillón, bien bonita, la calle del Pantillón. Vaya, eso es lo que yo digo, mi pregunta es, ¿por qué se regresaron? Si no íbamos a salir del Naranjo, le tienen una fobia, solo escuchar que es la calle del Pantillón, pero la casa está en el mismo Naranjo. ¿Por qué no quise llevar usted la moto? ¿Por qué no quise llevar la moto? Porque ambos íbamos por ahí, pero si eso, Wendy, es calle pavimentada, no se sale del Naranjo. No, 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 no. Ambos íbamos por ahí, y a veces vamos al Indio, y él lleva su moto, porque sabe que no está fea. Está fea la calle del Pantillón y la subida de Santa Marta, que es donde íbamos a ir. No, pero es mejor no, es mejor no, porque... Sí, yo igual le dije a Wendy, yo no les quise encontrar nada, porque el carro es de ella, pero yo las conozco a ella, no las voy a llevar a un lugar donde sea feo, porque yo creo que la Claudia nomás vea que es una subida, no va a meter el carro, y yo sé que todo eso es pavimentado. Es que depende, depende qué clase de subida, porque hay subidas que son así, y hay subidas normales. Había sido Mickey que le hubiera dicho, las bajan para saber hasta dónde, y lo siguen, porque yo digo... Pero a mí, en lo que me satisfazó a mí, es que gracias a Dios, ahora no fijo. Hasta Zapote las anduvo perdido aquel día, y yo... Zapote. Sí, nos anduvimos perdidos en Zapote, y ni conocía, y yo conozco dónde las iba a llevar, y se regresaron, así es que no quisieron ir, no quisieron ir ustedes. Pero la calle es pavimentado. La calle de que dice, hijo, o sea, antes era fea y no era subida. Hoy está todo pavimentado y está. No que es así, por donde salimos. Y se regresaron solo porque escucharon decir que era en la calle, para el cementerio. Ustedes creyeron que yo las iba a llevar hasta allá, quizá el panteón, el cacao, qué sé yo. Así es que la culpa es de ustedes, yo... Cuando ya no digo... Bueno, el chiste es que íbamos a ir a buscar pitos y ya no podemos... Yo de la parte de abajo no voy a ir más a comer pitos, porque es que es rico, estábamos. Chichita, ¿qué dice? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no vas a hablar? Es que usted, camarada. Sigue la corriente a Miki, usted solo sigue la corriente a Miki. Las experiencias más feas las hemos llevado con Miki. Yo las iba a llevar a algo donde dice que no está feo, que es bien chingón, y vamos a ir. Yo contarle para subir a las aguas todavía, me voy a bajar. No, yo no estoy discutiendo, yo solo estoy haciendo mis comentarios. Muchos te agarraron las cosas muy... No, 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 no. No voy a perdonar. Yo le dije... Yo nomás dijo la Claudia... No, muchas, vámonos. Pues vámonos. Pero no quisieron ir, no quisieron ir. Porque la aventura es ajena. Chichita. Yo dije... Dije yo... Mira... No se altera porque le hace daño. Ah... Le voy a decir si pedimos pitos, aquí me basta, me la lleva a Cindy. No, yo conozco a la gente, le dije yo. Pero como usted dijo, no, Miki, montate, que ya nos vamos, le dije yo. Ya venía el tráfico ya. Porque yo pensé que los íbamos a ir a cortar y los íbamos a ir al río. Ahí donde dijo la Wendy. Yo usted vivía. Espere. Espérate, es aquí donde yo voy a decir ahorita lo que yo pienso. Lo que yo pienso. Todos se fijaron de que yo le estaba llamando a la Kenny. Yo le estaba llamando a la Kenny y todos se escucharon cuando yo dije. Vaya, le dije, incluso, incluso, yo le iba a decir a José. Vaya, Chepa, le iba a decir yo. ¿Y por qué no ni solo aprovechamos para que usted enseñe cómo le quedó al final lo de su casa? Le iba a decir yo. Y incluso yo dije en mi mente, vaya, por fin voy a ir a ver cómo le quedó la casa a José. Dije yo, porque yo no he ido. O sea, yo no he ido desde la vez que fueron que yo no fui porque ya estaba enfermo. ¿Por qué no quisieron? Yo no sé. Es que no estábamos aquí, José. No, no quisieron hoy. Es que no hubiera sido diferente que tú nos hubieras dicho, miren, si no vamos allá, ¿quiénes vamos a ver la casa? Yo dije, vaya, dije yo, de un solo se aprovecha. Incluso yo cuando él me dijo, Wendy, los podemos hacer ahí en la casa, yo me imaginé en la casa de él. O sea, ¿por qué no me dijo, mire, está por allá por el naranja? Yo cuando me dijo, porque dijo, los podemos hacer ahí por bordo, dijo. No, a mí me da risa que... Dije yo, quizás por los gorditos esos por ahí, por ahí, por ahí, por la pila, dije yo. A mí me da risa que, no sé cómo fue que dijo, vaya, ay, no sé, pero fue un polo de la cara. Dios, si nosotros vamos para arriba todavía, mire. Es que yo le dije, que, ay, que fue lo que le digo, que... Que nosotros íbamos para Lindi, que ya, que ellos íbamos hasta allá. Veste imbécil me dijo todavía, vamos para allá, para... Es que vamos para arriba, te dije. Para arriba, y dijo así, sí, porque vamos para arriba, porque yo le dije, va de buena, que esa es la Wendy que va a ir a dejarla a la cara o dije yo así. Es que yo le dije a la Claudia, me dijo a la Claudia, me dijo, voy a dejarla a la cara o me dijo, voy a dejarla a la cara o me dijo, voy a dejarla a ir por el parque, te dije todavía. Yo creo que, si no va, le dije yo, a sacar quizás alguna remesa, va para el colegio. Le dije, caballi, va para el colegio. Es que yo le dije a la Wendy, la dejo aquí o a lo mejor la vamos a dejar allá, le dije yo, ya dijo, ya que mejor la fuera a mandar allá. No, 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 porque está lejos, porque camine de aquí, porque nosotros nos íbamos a meter en la calle de Lindi. Ah, yo dije, mira, me voy a echar dos dólares, dije yo, porque si en algún dado caso, agüita nos va a tocar en la ovega el río, dije yo, vea. Para mandar a comprar aunque sea un búho, dije yo, me echando dólares a la puerta. Porque la idea, bueno, ustedes saben, yo no conocí, la idea era que dijeron desde aquí, vaya, es en tal lugar. A mí se me fue la onda porque yo me fui a... Sí, porque siempre que salimos a algún lado decimos, vamos para tal lugar o tal lugar, mucho. Yo íbamos a estar naranjo, no íbamos a salir del naranjo. No, pero usted no me entiende. Yo, mi mente, mi mente, yo iba para Lindi. O sea, nadie me dijo, es más allá del naranjo. No, yo iba para Lindi. Porque cuando usted trajo pitos ahí, o no sé cuándo, que la teta me dijo que huevo. Yo le pregunté a la teta, ¿a dónde hay pitos? Ah, José trajo, me dijo, de ahí arriba, me dijo. Entonces, como yo sé que él no va a otro lado, de que no sea en donde la familia de él, o sea, la casa de él. Yo me imaginé que como ahí es bien, incluso te dije a la Claudia, ay, aquí se siente bien rico, te dije yo, porque estaba un bien. A ella y los pitos de ayer, a mí no me gustaron, me gustan los de hoy. Estaba bien rico, bien fresco, y le digo a la Claudia, para estar bien rico, allá a la orilla del río, le digo yo todavía bien. Porque yo me imaginé que íbamos para la casa, o sea, yo me imaginé que ahí había los palos, pues. Sí, la regaló porque ellas creían que yo las iba a meter a saber a dónde, pero desde que entraba el naranjo, la calle estaba pavimentada, y donde íbamos a ir estaba pavimentada. O sea, desde el primer error empezó desde aquí, con no decir para dónde exactamente. Porque si yo me hubiera, si no hubiéramos llevado a la carro, y yo me hubiera metido para el indio. ¿Alguien le habrá dicho, guardi, estás aquí? Por eso, porque mi idea era el indio, o sea, mi idea era que yo iba a ir a la colonia de indio, ajá. E incluso estamos feos para la colonia de indio, porque hay que bajar todas las bajadas para nosotros, que no íbamos a bajar el carro, iba a estar bajando. Pero aquel día entramos con el carro, pero aquel día entramos con el carro, lo metieron allí, claro que sí. Entonces, lo mismo opino yo, está más feo ahí que a dónde íbamos a ir. Pero como no quisieron ir. Lo que yo opino es que mejor no podamos hacer algo de almuerzo para no estar aquí, vea, porque todos modos ya no podemos estar bien. Yo opino lo mismo, opino que hagamos algo, porque cuando las experiencias más peores las han llevado con Miki, y hoy no quisieron ir, y yo no las iba a meter en un lugar feo, es la verdad. Mira, lo que pierdes tus errores, papito, porque yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Lo mío no se concluyó, cámara, lo hubieran ido a ver porque hubieran dicho. Bueno, entonces, gente, ya después del desor, después del pleito, la cosa es que nosotros íbamos para el naranjo, ¿verdad? Pero ya de allá pasó algo, entonces nosotros dijimos, entonces el carro no pasa de aquí para allá. Exacto. Vamos a regresar a uno, entonces aquí estamos todavía vivitos y coleando, y vamos a ver si hacemos algo. Estamos depilando a don Miguelito, pero pues sí, ahora ni modo, así toca. Señor, teníamos que dialogar esto, ¿no? Papi, usted le dijo algo a mi maña que el día de la vela, para tu guanabela, ¿no? Así le dieron a la niña Carmen. A mi cara con su misma... Así le dieron a la niña Carmen ahorita. ¿Qué es el peña? ¿Para que fue la vela? Sin el noche y vinieron. ¿Así que la vinieron? ¿Qué es el peña? 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 La verdad ahorita viniera llegando, ¿se? ¿De San Juan? Sí. Yo le digo, a lo que pasa, le digo que como no tiene ninguna respuesta, yo ahorita le digo por eso. Ahorita estoy disfrutando mis últimos días. ¡Vaya! ¡Pero el estudio! ¡No, el último día, no se ha morido! Pero, pero la mujer tiene que estar levantando a las 5 de la mañana. Pero se acostumbra, Miguel. Ella se va a acostumbrar. Es como que usted está en Estados Unidos y usted quiera ir a parrandear y diga, tengo que trabajar. No, 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 no. ¡Vaya, que nos trae para el almuerzo ya de 10! ¡Qué más! Ve a señores, en vez de dar a buscar dos pitos allá por el margen de naranjo. Pero que como él se va a ir con otras posibilidades. Por eso es que le pese a estar allá, que ríe a poco. ¡Vente mi almuerzo! ¡Vente mi almuerzo! ¡Vaya, nosotros íbamos buscando dos pitos! ¡Ele es la más que le llegó! ¡Mira, como casi me va! Bueno, no, la más si quiere. ¿Vos le despido, la más? Acá está entrando. ¿Está llorando? ¿Está bien? Empieza, dice ella que empieza. ¿Está llorando el pito ahorita? ¡Ajá, empieza! ¡En donde arriba tenía un...